Esta, esta, esta es para hacerte feliz Este año cuando arbitrariamente la madre decidió llevar a sus tres hijitos De siete y dos niñitas de cinco desde Santiago Sacándolas del colegio, desarrollándolas de todo su entorno familiar Su abuelo, los primos, sus amiguitos Se los llevó arbitrariamente a Puerto Natales, tres mil kilómetros Sin antes mediar un juicio para que un juez acá en Santiago Decidiera si era conveniente por el bien superior de los niños Que es lo que vela nuestra ley amor de papá Siempre pensando en el bien superior de los hijos Que los niños se trasladaran o no a Puerto Natales Sin embargo, en una acción absolutamente arbitraria Esta madre viola la ley amor de papá Y viaja sacando a los niños de Santiago hasta Puerto Natales Tres mil kilómetros de distancia Costos millonarios para el papá viajar a ver a los niños Imagínate los costos millonarios de abogado, perito, tal lado allá Para que después de seis meses de lucha Veinte millones de pesos involucrados en este juicio El juez Pedro Ramos Abarzúa, Pablo Ramos Abarzúa de Puerto Natales Decía que los niños siguen con la madre en Puerto Natales Entonces, ese criterio de los jueces Jueces antiguos que viven en otro siglo, ¿no es cierto? El que tenemos que tratar de cambiar Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esto es para capaz de cambiar Este es para hacerte feliz Y lo vamos a hacer feliz Pues no Partners Vamos a hacer feliz Gracias.